Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de cosas raras que se oyen en las librerías de Ian Campbell y vamos con el vídeo. La etapa dura, no sé ahora mismo la editorial, Editorial Malpaso, que está en Barcelona, México y Buenos Aires y bueno son casos reales que les han pasado a libreros con clientes, algunas veces viene con una ilustración tipo y podéis ver de este estilo, la verdad es que me he leído muchísimo, es un libro que se lee en nada, algunas anécdotas demuestran lo que a veces no que es la gente, otras lo inculto, otras que son situaciones que te parecen increíbles que puedan pasar. Si sois amantes de los libros o libreros os lo recomiendo totalmente ya que os podéis echar unas buenas risas con él. Además, todas estas... ilustraciones están relacionadas con algún caso y os digo, si os gustan los libros os vais a reír muchísimo y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!